Vamos a retomar nuestras conversaciones en torno a esta mesa de religiones en este Congreso Nacional de Historia del Bicentenario, y en esta ocasión vamos a debatir sobre las llaves del Reino de la República Peruana. Más allá de las ciudades, hay espacios claves y estratégicos en cuanto a recursos, diversidad, acceso, que matizan las grandes regiones y forman subregiones o regiones más pequeñas en sí mismas. Estas llaves del Reino son ejes especiales, constituidas desde necesidades económicas y políticas, claves para la organización y la defensa del naciente Estado republicano peruano y sus fronteras humanas y límites territoriales. De ahí que en esta ocasión se han recogido los ejes tránsito Sierra, Ceja de Selva, Tarma, Jauja, Jaén, Cajamarca, el importante eje Suyana, Paita, Piura, vista desde la ciudad capital Piura y desde el puerto más importante del norte peruano, y segundo del país Paita. Y finalmente la fuerza del espacio Circumlacustre del Titicaca del lado peruano. Para hablarnos de estos ejes de tránsito, nos acompañan destacados intelectuales, académicos, profesores, investigadores, que llevan la voz cantante de sus propios ejes y de sus propias regiones. Está con nosotros Carlos Hurtado Ames, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor y maestro en Historia por el Colegio de México, magíster en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Historia por la Universidad de San Marcos, investigador Renacid por el CONCITEC y autor de numerosas publicaciones sobre la Sierra Central. También está con nosotros Quirino Olivera Núñez, de la Asociación para la Investigación Científica de la Amazonía del Perú, licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo, doctorado en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispano por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y hace 10 años viene desarrollando investigaciones arqueológicas en la Amazonía. También está con nosotros Padel Elías, historiador, magíster en Historia Andina por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, con estudios de doctorado en el Programa de Estudios Andinos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor ordinario asociado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura y especialista en Historia Virreinal de los Siglos XVI y XVII. Nos acompaña también Luis Felipe Mejía Arcelles, de la Institución Educativa Privada SCADE, geólogo de la Universidad Nacional de Piura, promotor y docente de ciencias sociales de la Institución Educativa Particular SCADE de Paita, autor de documentos de investigación con respecto a sedimentología, paleontología y geología de riesgos, ciencias geológicas, co-creador del proyecto cultural Un Paiteño de Renombre, Ninguna Calle con su nombre y creador del proyecto cultural Conociendo la Geografía de Paita. También está con nosotros Cecilia Viviana Alvines Roa, de la Institución Educativa Privada SCADE, estudiante en la carrera de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de Piura, docente de ciencias sociales de la Institución Educativa Particular SCADE en Paita. Ha llevado cursos de arqueología y patrimonio cultural y de gestión integral de proyectos turísticos. Y finalmente también va a estar con nosotros René Calce, Bueno, va a estar con nosotros también René Calcín. A ver, yo termino lo que iba a mencionar. Ah, Nelson, ya estás. Por favor, continúa tú. Nelson. Bueno, el señor Calcín, que es escritor con una maestría en literatura y un doctorado en ciencias sociales, director del Instituto de Investigación y Promoción Educativa José Antonio Encinas, presidente del Comité Organizador del Primer Encuentro Internacional de Escritores de Juliaca, 1997, prefecto del departamento de Puno, y es autor de los libros Churata Profeta del Antes, 99, Manuel Núñez de Utrón y el Ricksharismo, 2000, Bodas de Diamante de la Provincia de San Román, 2001, y bueno, tiene una cantidad enorme de libros que nos hace asegurar que realmente es un digno representante del espacio. Ah, falta Nelson para que dirija. En todo caso, podemos pasar a Carlos Hustado, que va a ser el primero en comunicarnos su conocimiento. Gracias. Ok. Bueno, primero mi saludo a todos los participantes en esta mesa. También agradecer la invitación a Susana, a Nelson, ¿no?, para estar aquí y comunicar, pues, algunas reflexiones que hemos estado realizando en torno a la región y, en particular, al caso, pues, de la sierra central en el Valle del Mantaro, ¿no? ¿Puedo compartir, verdad, mi pantalla? Sí, por favor, que me habiliten para compartir pantalla, si es posible, ¿no? Juan, por favor. Bueno, el... Juan. ¿Se me habilitan para compartir pantalla? Estoy colocando como hospedador. A ver. Adelante. A ver, esto es, ya, me esperan un momento. Sí, se está viendo, ¿verdad? Ya. A ver, a ver, ahorita vamos a comenzar, sí. Y acá por... A ver. Ya. A ver, miren. Bueno, el tema que voy a exponer en estos 20 minutos ya, 19, que tengo, Región Historicidad desde la perspectiva de la local, el caso de Jauja y el Valle del Mantaro, sierra central del Perú. Bueno, el interés que tengo en discutir la temática regional desde la perspectiva histórica, ¿no? Viene ya de hace un cierto tiempo. Y también el interés que tengo en los estudios, en el estudio de la sierra central peruana, ¿no? Concretamente el Valle del Mantaro, antiguamente llamado Valle de Jauja, ¿no? Y también porque casi toda mi historiografía, pues la mayor parte por lo menos, está centrada en estos ámbitos, ¿no? Entonces, en esta comunicación voy a discutir la dinámica regional como un elemento central en la ordenación de los procesos históricos en el Perú. Creo que es un elemento fundamental, ¿no? Pensar la historia desde la perspectiva regional y también la perspectiva local. Y obviamente me voy a sentar en el caso... Voy a poner ejemplos del caso del Valle del Mantaro y la región... La región del Mantaro y concretamente del caso de Jauja, ¿no? Desde el concepto de historicidad, entendido como una forma de comportamiento cultural. Es decir, voy a retomar el concepto a partir de un enunciado del antropólogo Marshall Schalins, ¿sí? Que dice que hay diferentes culturas, diferentes historicidades, ¿no? Y hay diferentes historicidades, diferentes culturas. Entonces, este es un poco el punto de partida que voy a asumir, la parte teórica, si se quiere. Por historicidad, saben ustedes, pues se suele entender comprobación verídica de los hechos históricos, ¿no? Pero en este caso, historicidad lo voy a tomar como una forma de comportamiento cultural. A partir de esto, quiero proponer que la historia en las regiones se ordena a partir de la cultura, ¿sí? Y que esto se traslada a la realidad social, en distintos procesos de la historia, ¿no? Obviamente, el concepto de región ha empezado a discutirse, creo, más a profundidad en la historiografía. Recientemente, ¿no? O sea, creo que los estudios de justamente de Susana Aldana, pues, dan fe de eso, ¿no? Y hay distintas perspectivas, ¿no? O sea, hay algunos que enfatizan más el aspecto economicista. Me creo que Nelson Perrida, en fin, escuché su última, la intervención final de su ponencia va un poco, por ejemplo, ¿no? Por ese lado, ¿no? Igual Susana Aldana enfatiza un poco más el aspecto economicista, ¿no? Y hay varios casos de ese tipo, ¿no? En fin, son perspectivas que tienen, pues, de repente cada investigador, en fin, a partir de cómo puede leer también la historia, ¿no? Y en el caso, pues, que yo estoy aquí proponiendo, quiero empatizar ese aspecto cultural, ¿sí? Además de ello, también, si es que me da el tiempo, voy a introducir el concepto de lo local, ¿no? Que complejiza el hecho regional como tal. Miren, dos cosas, dos consideraciones rápidas sobre lo regional. Sí, es importante un poco ponerse en la mesa de debate qué cosas entendemos por la región y también cómo esto está colacionado a la historia regional, ¿no? Sí, que creo que la pensión que tenemos de la región se ha hecho, pues, evidente en la historiografía a partir del surgimiento de la historia regional como disciplina, ¿no? Profesionalizada. Que un poco reemplaza, me parece, a esta historia regional, pues, que hacían antes los llamados eruditos locales, ¿no? Los autores locales, ¿no? Cuando no estaba profesionalizada la historia como tal, pues, en el Perú. Miren, un solo concepto, porque el tiempo para debatir esto no va a alcanzar, ¿no? Este, miren, este... Una región puede ser definida como una construcción social e histórica ubicada en el espacio. Es una realidad cambiante y, además, producto de una dinámica socioeconómica y a la vez integrada... Y a la vez que integra espacios sociales y lugares vividos en una especificidad que le otorga una propia estructura, ¿no? Entonces, cuando hacemos un poco historia regional, interesa determinar esta especificidad, ¿no? Detectar esta especificidad, ¿no? También considerando el hecho, pues, que las personas que habitan el espacio, ¿no? Son más conscientes de la región que a veces quien está observando e intenta hacer una aprehensión de la región, ¿no? Sí, estos son, pues, múltiples factores, ¿no? Pueden ser familiares, círculos, redes de poder, redes culturales también, ¿no? Y que tienen sentido en el espacio que se desarrolla esta interacción, ¿no? También algunos autores han propuesto, ¿no? Que la noción de región es correlativa a la de nación. Claro, esto es bien importante, fíjense, porque en algunos casos, ¿no? Algunos autores dicen, pues, cómo estudiamos la región, cómo introducimos el concepto de región, en realidad es del antiguo régimen, ¿no? Que es un poco el caso que a mí yo tuve ese asunto, ¿no? Porque yo he trabajado, sobre todo he investigado el siglo XVIII, ¿no? Y, este, sí, siempre me ha sido una... ¿Cómo introducir el concepto, pues, le digo, de región, siendo consciente, pues, que no existía la denominación de región como tal en esta época, ¿no? En los documentos, pues, aparece el término reino, provincia, pueblos, ¿no? Que era un poco lo más usual, ¿no? O ciudad también, ¿no? O, inclusive, otros términos más, ¿no? Que un poco, o sea, si hacemos la comparación, pues, se refieren a una realidad regional actualmente, ¿no? Pero en esa época, no, ¿no? Entonces, ese es un segundo punto que es importante, digamos, que es importante tener en cuenta en este debate, ¿no? Ya, y les decía también, ¿no? Que el hecho regional, la aprehensión del tema regional, ¿no? Tiene mucho que ver, pues, con la historia regional, como disciplina profesionalizada de la historia, ¿no? En el entendido que la historia regional, pues, no enfatiza tanto un aspecto temático, sino analítico, ¿no? Cuando decimos historia regional, pues, nos referimos a una cuestión principalmente analítica, ¿no? Y me refiero sobre todo a la historia, como les digo, profesionalizada, ¿no? Que es de hace poco, pues, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Miren, todas las sociedades tienen necesidad del pasado, pues, ¿no? Y todos quieren saber qué han sido, en fin, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues, las sociedades locales, regionales, han estado un poco apartadas de las grandes narrativas históricas, ¿no? Pero esto ha hecho, pues, que estas sociedades cuenten su propia historia, ¿no? Y, en el caso del Valle del Mantaro, por ejemplo, mucho de la historia local se contaba oralmente, ¿no? O sea, a partir de la memoria, de la memoria histórica, ¿no? Los primeros trabajos que existen en la región sobre historias locales, esas por eruditos locales, ¿no? Datan de fines del siglo XIX, ¿no? La primera es de, en el caso de Huancayo, Nemesio Ráez, 1898, historia, monografía de Huancayo. En el caso de Jauja, es de 1928, historia de Jauja de Bernardo Solís. Son autores locales, ¿no? Que cuando uno revisa, pues, se da cuenta que se trata de, sobre todo, de uso de memoria, ¿no? Que ellos han recogido oralmente, ¿no? O sea, la historia en estos espacios se ha estado contando oralmente, ¿no? Se ha estado transmitiendo oralmente desde incluso la época de la independencia. ¿Por qué, miren, en la independencia, rápidamente les comento, no hay mucha información de muchas fuentes, ¿no? Pero en estos libros, en estas monografías primeras, se da cuenta de estos procesos, ¿no? Que no está, pues, que no aparecen en las pocas fuentes que hay, ¿no? Eso quiere decir que se ha estado contando oralmente, ¿no? Que la operatividad que ha tenido este tipo de historias es solo a nivel local, ¿no? Porque inclusive hay batallas, hechos que no están registradas en las grandes historias nacionales que ahora mismo se están discutiendo en el tema de la independencia. Por citar un caso, les digo, ¿no? Esto quiere decir, pues, que hay una etapa de transición, ¿no? Cuando la historia, la memoria histórica como tal transita a la historia ya escrita como, como es un poco lo que entendemos nosotros mismos, pues, de proceso histórico, ¿no? Como proceso, como historia, como relato del pasado, ¿no? Distinto a la historia como pasado como tal, ¿no? Hay una transición ahí, ¿no? Pero, o sea, en este sentido de historia como relato hasta por lo menos fin del siglo XIX tiene operatividad en la zona a nivel directamente local, ¿no? Eso, entonces, este, en una segunda consideración. Ahora, miren, en el caso de la región de Jauja, hay un... Quiero también, este, ya que les hablaba de esto de historicidad, compartir algunas cosas, ¿no? Bueno, este es el ámbito que estoy, este, que estoy discutiendo, que estamos acá conversando, ¿no? La región, el departamento de Junín, está en la sierra central, o sea, cuando está en el centro mismo del mapa peruano, ¿no? Este es el espacio, este, Jauja, Concepción, Chupaca, Huancayo, este es el Valle del Mantaro, ¿ya? Este... Un poco lo que quiero enfatizar es esta idea de que la región ha tenido procesos que la han hecho, que han construido, que han hecho constitutivo un proceso histórico particular, ¿no? Y que esto se ha reflejado en su realidad social que viene hasta ahora, como les estaba diciendo, como les estaba señalando al comienzo, ¿no? Miren, por ejemplo, este, Jauja se fundó como ciudad, pues, ¿no? El tiempo está avanzando, fíjense, Jauja se fundó como ciudad el 25 de abril de 1820, de 1900, de 1534, pero, en las fechas, ¿no? Pero fue abandonada en noviembre de ese año, o sea, la capital de gobernación se abandonó y pasaron a Lima, ¿no? Desde esa época hasta la independencia no han habido ciudades en la zona, ¿no? No han habido ciudades, ¿no? O sea, Jauja se fundó como ciudad, pero se abandona y se refunda como pueblo de indios en 1565, ¿no? Santa Fe de Jatunzauza. Se la fundó como la muy noble sociedad de Jauja, ¿no? Entonces, en la zona no hay ciudades, ¿no? Y eso, miren, cuando uno examina desde la perspectiva de la historia de las ciudades, pues, esa, la implicación que tiene el hecho de una ciudad, ¿no? Es bien importante, ¿no? Que no hubo en la zona, ¿no? Entonces, miren, hubo pueblos de indios que se formaron en la época de las reducciones de 1570, ¿no? Todos acá son pueblos de indios, ¿ah? Jauja recién va a ser Villa en 1788, ¿no? Se pasa a ser la categoría de Villa, ¿no? Y vuelve a ser ciudad en la época de la independencia junto a Huancayo, ¿no? Que a Huancayo se le da la categoría de incontrastable por los eventos distintos de la independencia, ¿no? Pero en la colonia no hay, este, como les digo, no hay ciudades, ¿no? Y hay también relativa ausencia de españoles. O sea, la mayoría de los españoles salió, pues, de Jauja cuando se fueron a Lima y cuando se descubrió las minas de Mercurio, más aún, ¿no? Abandonaron, ¿no? Esto hizo que los caciques tengan una particular preeminencia hasta finales del siglo XVIII, por lo menos, ¿no? Los caciques como autoridades políticas centrales, ¿no? Y otro fenómeno colacionado es la del sistema de haciendas, ¿no? No hay haciendas aquí. No hay haciendas en la región. O sea, un poco, varios autores que han intentado explicar por qué. Principalmente autores que han trabajado al siglo XIX, ¿no? Y también en la época colonial se nota una fuerte preeminencia del llamado común de indios, ¿no? El llamado común de indios, ¿no? Entonces, miren, hay características, así como estoy pasando un poco rápido, obviamente de cada factor, cada fenómeno que estoy mencionando, se puede hacer un debate, pues, a profundidad, ¿no? Lo estoy pasando así un poco rápido. Pero que lo que quiero un poco enfatizar es que esto ha determinado una particular historicidad. Estos fenómenos que estoy señalando, estos procesos, han determinado una particular historicidad, ¿no? Que fueron observadas por varios autores. Uno de ellos, creo que me parece a mí, por lo menos, más importante, José María Arguera, ¿no? En los trabajos que él hizo sobre el calpecinado en la región, sobre la realidad comunal indígena del Valle del Mantaro en el siglo XX, ¿no? Él, Arguedas, ¿no? Este, él sugirió, pues, que estas características que un poco he señalado, lo interesante, Arguedas, es que tiene una perspectiva historicista, ¿no? De la realidad antropológica que él estudia, ¿no? O sea, las explicaciones que él hace son de carácter histórico, ¿no? Él dice, por ejemplo, ¿no? Que, en el caso del mestizaje, ¿no? Que el mestizaje del Valle del, el mestizaje cultural del Valle del Mantaro constituiría un modelo para un surgimiento étnico exitoso, ¿no? Y vea que él dio nuevas esperanzas para la continuidad de una renovada y vigorosa cultura andina. Por ejemplo, ¿no? En este énfasis que él hace siempre del estudio de lo, de la análisis del andino como continuidad, ¿no? Como que va a sobrevivir. El caso del Valle del Mantaro le parecía una de esas razones, ¿no? ¿Por qué, no? Porque también, este, como han señalado otros seguidores de Arguedas, en este caso Raúl Romero, ¿no? El musicólogo. Dice, ¿no? Que los habitantes de la región han desarrollado una mentalidad que les permitió no solamente mantener con orgullo los valores tradicionales y su identidad cultural, que se hacen patentes en un amplio, complejo sistema festivo, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Miren, todo este desarrollo que he pasado hace un poco rápido, de repente, no con la, con el detalle que, bueno, debería ser, por el tiempo no, no se puede, ¿no? Han configurado, pues, una particular realidad social en el Valle del Mantaro, ¿no? Que viene, por lo menos, desde la independencia. En la independencia, miren, hay claros elementos de que los indígenas participaron ahí, ¿ya? Este, hay muchas batallas, por ejemplo, Zapampa, Ataura y Chupaca, en Jauja también, ¿no? Donde se cometieron masacres con los indígenas, en realidad, ¿no? El tema es que estos indígenas, por lo general, están diluidos en el concepto de plebe, en el concepto de subalternos, ¿no? O en el concepto también de lo popular, ¿no? Y no se los evidencia, pues, como autores con agencia propia, ¿no? En la guerra con Chile también, fíjense, en la región fueron los únicos, bueno, creo que en los pocos lugares donde se ganó a los chilenos, ¿no? Sí, y entonces, esto, esto creo, pues, que ha dado, da pie, pues, a esta, a esta, se entiende a partir de esta idea, ¿no? De esta particular configuración que estoy mencionando, ¿no? Miren, no sé por qué tengo que admitir a personas, yo, la verdad, que estoy como administrador, creo. En fin. Sí, profesor, lo que pasa es que al dar el host solo usted puede admitir, disculpen, no hay ningún tipo de plataforma. Es que lo que pasa es que, no sé cómo se admite, la verdad. Si no, ¿podría usted devolverme a mí la administración, la institución? Eh, ¿cómo se hace? Yo estoy concentrado en lo que estoy diciendo, ¿no? No me las debí poner como... Sí, a ver, en todo caso, ¿tiene que ir a mi nombre? Claro, al lado del lado del nombre. Ay, caramba, bueno, bueno, me van a disculpar, que lo que tengo que admitir acá, me han puesto como administrador, y ya me estoy un poco desconectando con lo que estoy... Sí. A ver, miren, entonces les comentaba esto, hay características, ¿no?, que se observan a lo largo de la historia, del proceso histórico regional, que un poco refrendan esta idea de lo particular, ¿no?, de esta particular historicidad que estoy señalando, ¿no? Les había comentado el caso de la independencia, ¿no? También sucede en la guerra con Chile, como les decía, ¿no? Fíjense, en Chile, en la guerra con Chile, pues, en la zona fueron... Hubo cuatro victorias muy importantes en este proceso, ¿no? En Marcaballe, Pucará, Malpaso, y el evento de Comas, ¿no? Bueno, que han sido estudiados por Nelson Marrique y Fabrizia Marlón con bastante detalle, ciertamente, ¿no? Y ganaron, pues, lo que hicieron a los chilenos, ¿no? Eso es un evento, en un hecho bastante notable, si se quiere, ¿no? Cosa que creo que no sucedía en otras partes de nuestra historia, ¿no? Y en el siglo XX, fíjense, en el siglo XX, esta integración pacífica de castas, pues, que señala Arguedas, ¿no? Miren, las comunidades indígenas son las más integradas en términos culturales, según señala Arguedas y otros autores más, ¿no? Al contexto nacional, ¿no? Miren, la música, las fiestas, como estaba saliendo hace un rato citando a Raúl Romero, dan cuenta de esto, ¿no? De esta particularidad, como digo, pues, ¿no? Que, entonces, se evidencia en múltiples formas de que los mestizos, los campesinos, pues, son integrados, están integrados, netamente integrados al contexto nacional, ¿no? Bueno, había una idea más que por estar admitiendo, que es un poco que se me ha... Bueno, finalmente esta idea, fíjense, ¿cómo la gente también de la región debate el pasado, no? El pasado se debate, pues, ¿no? En la zona, y eso está bien claro, en la zona existe una frase que se llama Construyendo la Nación Huanca, ¿no? Que opera principalmente en Huancayo. Cuando uno la quiere operativizar a la región, hay un conflicto, pues, porque cada localidad reclama su propia historia, ¿no? O sea, en Jauja, por ejemplo, nadie se siente parte de esta Nación Huanca. O sea, por eso lo decía, es que el concepto de lo local complejiza el hecho regional, ¿no? O sea, a pesar que la gente, digamos, se sienten herederos de una... De un pasado común prehispánico, son conscientes, pues, que, claro, lo que pasa es que había narrativas y discursos dominantes en la historia, ¿no? Les digo, ya, que un poco han visto, pues, como la realidad homogénea, ¿no? Como una realidad unívoca, ¿no? Que sería, pues, la Nación Huanca, ¿no? O el Reino Huanca, que un poco es la propuesta que tenía el historiador Valdemar Espinoza Soriano, ¿no? Pero eso... O sea, hay una fractura política anterior, pues, que Espinoza Soriano no la... Bueno, tenía sus planteamientos, obviamente es válido eso, ¿no? Pero que es como que las pasa de lado, ¿no? Y la fractura es lo que caracteriza a la región, la fractura política, ¿no? Acá hay un mapa que, bueno, valdría la pena... A ver si puedo mostrar... Estos son los pueblos del valle, ¿no? Ya en el poco tiempo que me queda... Este mapa de acá, ¿no? Este es un mapa que lo encontré en el Archivo General de Indias, que en poco evidencia, miren, la integración, pues, son como, no sé, más de 150 lugares, pueblos, ¿no? Y también la Amazonía, la frontera, ¿no? La región de frontera que está, pues, al costado prácticamente del Valle del... El segundo. Está integrada. Y ahí está más a la Amazonía, a todos los opereños, no hay ningún problema. Esa es la presencia, no más. Este, apá, tienes que apá. Hay un micro que está prendido. Adelante, bueno. Adelante, Carlos. Ya. Para terminar, entonces, le digo. Entonces, lo que hay es un panorama de fractura política de la época prehispánica, ¿sí? Tres repartimientos, este, caciques en cada uno de ellos. Inclusive, antes hay evidencia de más fractura política, ¿no? Pero que un poco se ha leído, un poco, creo que, en un minuto, por favor, tergiversadamente, ¿no? Esta idea de integración a partir del Reino Huanca, ¿no? Pero, miren, en un mapa colonial, por ejemplo, del siglo XVIII, se evidencia toda esta división, pues, ¿no? Múltiples pueblos. O sea, acá les decía, pues, que hay en la época colonial catorce pueblos, perdón. Estoy acá. Catorce pueblos son, ya, con más, este, anexos, ¿no? Pero, detrás de cada pueblo hay una, aún hay una, hay más división, ¿no? Y cada pueblo cuenta su propia historia, les digo. Tiene su propia memoria histórica, ¿no? Que muchos están vinculados en las fiestas, se ve eso, ¿no? O sea, dicen que, por ejemplo, se originaron en la época toleana, en la visita toleana, algunas, algunas fiestas, ¿no? Otros que se originaron en la guerra con Chile. O sea, en eventos críticos comunes a la historia regional, ¿no? Bien interesante, ¿no? Ya, este, pero que hacen que esto sea, pues, una cosa bien difícil de cuadricular, ¿no? Como, como se, como la articulamos, ¿no? Bueno, eso no más. Ya estoy con el tiempo y, de repente, ya vamos ya en la, en la parte de preguntas, ¿no? Muchas gracias, agradecido. Gracias, Carlos. Este, vamos a recordar a los amigos que nos acompañan en la sala Zoom que, por favor, mantengan apagados sus, sus micrófonos para evitar que se filtre el audio. A continuación, vamos a escuchar la ponencia de Quirino Olivera Núñez. Adelante, Quirino. Nelson, si me permite, ¿me podrían devolver el anfitrionaje, por favor? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Vaya mi nombre, por favor. Carlos, tienes que... Vaya mi nombre y póngame, este, anfitrión. ¿Hay una opción que sale? Hola. Ya. Muchas gracias. Ya está, creo. Ya está. Hola, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, un momentito, Quirino, que están en una situación técnica. Ya, ya está. Adelante. Ahora sí, ¿escuchamos a Quirino? Ya, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría compartir pantalla para pasar el... Ya, ok. Las diapositivas. Sí, sí. Le doy el anfitrionaje también. No, con anfitrón, ponle con anfitrón. Lamentablemente, esta cuenta no tiene esa posibilidad. Nos han colocado una que no es muy... Si no, luego me la devuelve nomás. Adelante, profesor Quirino. Ya. ¿No vamos a poder compartir pantalla o sí se puede? Le he puesto como anfitrión. Puede compartir pantalla. Cuando termine, me devuelve el anfitrión. Ah, ya. Perfecto. Gracias por la invitación. Es una alegría estar con ustedes esta tarde. Vamos a hablar un poco sobre el discurso arqueológico en el Valle del Marañón, en la Alta Amazonía de Perú, en la región Cajamarca. La región Cajamarca tiene 13 provincias y la verdad que tiene una riqueza cultural increíble. Básicamente, una riqueza arqueológica que está dispersa en todos y cada una de las provincias, de los distritos, del territorio. Y empezamos un poco teniendo la columna vertebral de esta zona, que es el río Marañón, ¿no? Que es considerado también como el Alto Amazonas, o donde se inicia el origen del río Amazonas. Y en este caso, tenemos en principio un conjunto de arte rupestre que está asociado incluso a pinturas, perdón, a puntas de proyectil de 7, 8 mil años, como estas puntas que se encontraron en la cueva de Makimaki, en Cajamarca. Cuando se hizo la explotación de Minera y Anacocha, tuvieron que rescatar esta cueva y encontraron estas puntas de proyectil que fueron estudiadas por el doctor Santiago Uceda. Estas puntas un poco retroceden a imaginarnos de cómo el hombre ingresó hace 10 o 12 mil años al territorio de los Andes Centrales y comenzó a fabricar este tipo de proyectiles para dedicarse a la casa y, de alguna manera, combinar su dieta alimenticia, ¿no? Esto actualmente está en los depósitos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca y, en algún momento, sería sumamente importante exponerlas, ¿no? Porque marcan un poco el inicio. Aquí tenemos, en la zona de la Minyula, en Chota, estas pinturas que son extraordinarias, se parecen bastante a la cueva de Altamir en España o a la cueva de las manos en Argentina, ¿no? Dos improntas de manos, derecha e izquierda, y un conjunto de representaciones que están alrededor de estas expresiones de las manos. O esta parte simbólica de un personaje que está siendo trasladado en una especie de cautiverio, ¿no? Con una persona que está tocando una especie de trompeta adelante, ¿no? Y, bueno, la Cuenca del Marañón es alimentada por un conjunto de ríos a lo largo de todo su recorrido y, en este caso, tenemos la Cuenca del Río Chinchipe, que nace en el Ecuador, ¿no? Y desemboca, finalmente, en este lugar conocido como el Pongo Rentema. Y en la margen derecha se encuentra el sitio arqueológico de Tomependa, que tiene alrededor de 13 o 14 montículos arqueológicos, con una ocupación muy, muy antigua. Este es el río Marañón y, muy cerca de acá, desemboca también el río Cubamba. Este paraje sagrado de unión de ríos es el Tíncul, es la Convergencia. Realmente es un paisaje muy, muy importante. A lo largo de todas las cuencas, por ejemplo, acá en la cuenca del Río Chinchuka, que alimenta al río Chamaya, que desemboca en Marañón, está la estela de Chontalí, que se parece a la estela de Raimondi en Chavín de Huántar, ¿no? Es una representación en un alito escultura, que todavía no se sabe qué hay debajo, porque solamente estamos viendo lo que podría ser la corona de esta representación. O personajes como esto del monolito de Pampa del Inca, en el distrito de San José del Alto, que tiene más o menos 2 metros 23 de estatura. Es un enorme bloque que representa a una mujer, probablemente. Y que está en ese lugar, en un colegio, en custodia. O esta pequeña escultura de piedra, que está representando quizá a una mujer con una porra de mando, a este personaje que está cabalgando sobre el jaguar, que francamente es una cabeza clava. En ese sentido, tenemos estas representaciones. Y en Chontalí tenemos una plaza ceremonial hundida, que se asemeja exactamente igual a la plaza de Chavín de Huántar, en Ancas, en la sierra. Y aquí un poco visualizamos que Tello, que es el padre de la arqueología peruana, considerado en la actualidad, habla de que el origen de la civilización andina se encontraría en la Amazonía. Y en este caso, parece que tanto Jaén como San Ignacio, que son provincias amazónicas de Cajamarca, están aportando este tipo de procesos culturales sumamente importantes. Acá tenemos, por ejemplo, en Pío Norco, que es el distrito de Pío, un cerca de Chota. El Marañón es el que está al fondo. Y haciendo un programa con Trabaja Perú, una actividad para hacer un mirador, primeramente limpiamos y encontramos esta estructura circular, que es sumamente antigua también, que está mirando, hay una especie de terraza que miran hacia el Marañón. O al otro lado, un poco del Marañón, casi en lo que ahora es la provincia de Bagua. Nosotros, casi como arqueólogos, no distinguimos la provincia de Bagua, o la provincia de Cajamarca, o la provincia de Cutervo, o al frente de Ucubamba, porque los procesos culturales no tenían esos límites políticos actuales, tampoco a nivel de Ecuador. Acá estamos encontrando un caimán en una estructura de quincha, que está totalmente pintada, y una especie de figura de serpientes corales. En las juntas hemos encontrado también otro montículo con una arquitectura y con pinturas murales de este tipo, y con la representación de un espiral. Estas pinturas murales son sumamente complejas, con unas figuras en forma de triángulos, rombos, y con representación de una especie de círculos en el centro, que solamente la hemos podido encontrar en el arte corporal de las comunidades amazónicas, de los pueblos Aguajún, básicamente. Cuando ellos se pintan, los rostros, el cuerpo, que es el arte corporal, están graficando este tipo de iconografías. Por eso estamos nosotros planteando en un programa de investigación que ahora estamos desarrollando, hacer un proyecto de etnoarqueología, es decir, estudiar la cultura de los pueblos amazónicos actuales y compararlo con los datos arqueológicos. Subiendo un poco hacia esta parte donde se emboca el río Chamaya con el Marañón, tenemos este otro sitio arqueológico conocido como la Huaca Huaquilla, donde hay un conjunto de vegetación que también va a ser estudiada con una parte botánica antes de hacer la excavación. Este es uno de los montículos más grandes que estamos encontrando a lo largo del proceso de las investigaciones. Y está, por otro lado, Montegrande, en Jaén, que milagrosamente se salvó del crecimiento urbano. Antes esto era un botadero de basura, donde arrojaban todo y estaban a punto de nivelarlo para que hagan calles por el costado. De hecho, esta parte de acá es como una calle que estaban abriendo ya para destruir el montículo. Debajo del montículo, nosotros excavando, hemos encontrado esta arquitectura monumental, que es la primera arquitectura de carácter monumental descubierta en territorio amazónico. Jaén está a 700 metros sobre el nivel del mar y está en lo que podría ser la selva alta. Entonces, continuando con este tipo de trabajo, hacia el lado este, un trabajo que además es importante visto desde la región, porque la arqueología no solamente es la recuperación de información científica, sino que da trabajo a mucha gente y le cambia un poco el punto de vista, la identidad, el orgullo, el aprecio por el pasado, por el patrimonio cultural. Acá tenemos alrededor de cada temporada, damos trabajo de 15 a 20 familias que justamente habitan en el entorno. Ahí estamos definiendo una arquitectura en forma de espiral que además está representando aparentemente a un personaje. Este sería su rostro, sus brazos, tanto a ambos extremos y sus extremidades inferiores que están envolviendo la arquitectura en espiral, en cuyo centro hemos encontrado una capa de tierra roja y podría ahí encontrarse la tumba de un personaje de la más alta jerarquía religiosa del templo. Y las piedras que tapaban la entrada a la tumba han estado colocadas cuando el barro, esta tierra roja estaba fresca, por eso es que hay estos hoyos. Vamos a excavar. Y hacia el lado norte, esta misma tierra roja cubre como una especie de plataforma horizontal sobre la cual está construida todo este templo arquitectónico en forma de espiral. Esta es la arquitectura ya definida. A pesar de la pandemia, el año pasado nosotros hemos seguido trabajando y este es el templo que además ha ganado premios internacionales y que está convirtiéndose en el ícono principal para desarrollar el turismo en la provincia de Jaén y el nororiente de Perú, básicamente en este extremo de Cajamarca. Es muy similar a un templo que encontró un arqueólogo Francisco Valdés ecuatoriano que justamente trabaja en la naciente del río Chinchipe desde el año 2002. Francisco Valdés, en el centro del espiral donde nosotros estamos encontrando la tierra roja, destapó una tumba y salió unos artefactos como esta botella de cerámica en cuyo interior encontró las evidencias del cacao más antiguo del mundo, el teobroma cacao. Siempre se pensaba que el cacao era originario de Mesoamérica. Los mexicanos, los olmecas, fueron los gestores del cacao. Con este hallazgo científico nosotros nos damos cuenta que definitivamente el cacao es de origen amazónico y que aquí en Palanda esté el cacao más antiguo del mundo. Además encontraron una mazorca de cacao en piedra que es muy semejante a las piezas que tenemos nosotros en Perú y semejante al cacao marañón como podemos ver acá una mazorca de cacao de una planta en Bagua. A raíz de este proceso, en mi caso, yo me he dedicado a investigar también parte del cacao. Nosotros tenemos todas las evidencias posibles que vamos a encontrar cacao en Montegrande. Aquí estoy en el simposio internacional científico a nivel del mundo, de 500 científicos de todo el mundo que se reunieron en Lima en el año 2017 y estamos hablando un poco de Montegrande. La arqueología no puede ser vista simplemente a nivel científico. La arqueología tiene que ser vista para integrar a la población, tiene que ser vista para insertarse en el sistema productivo de un país, de una región, de una localidad. Y aquí vino también el chef Jordi Roca, que es un chef de Barcelona, de España, que ha ganado cinco premios mundiales en lo que es repostería. Ignacio Medina saca un artículo en el diario El País de España en primera página con el título que decía el templo que cambiará la historia del cacao, refiriéndose un poco, ahí estoy mirando la entrada de la tumba y la presencia de cacao. Ahora se está exportando cacao desde esta zona a los principales mercados internacionales como Europa, en Suiza, Bélgica, ¿no? y también Alemania. Acá es importante también mencionar de que todos estos trabajos tienen que ser comunicados, tienen que ser difundidos. Todo este proceso de investigación que estamos desarrollando a nivel, en la región Cajamarca, está difundido en esta cantidad enorme de libros, revistas, y este, que dan cuenta un poco de los hallazgos. Pero también, por otro lado, es importante preocuparse de que este impacto social que deben tener los descubrimientos arqueológicos tiene que preocuparse por la parte de educación, de los niños, enseñar desde pequeños el valor del patrimonio arqueológico, sentir esa identidad, ese orgullo, que es importante. Y desde ese punto de vista nosotros promovemos las visitas de los colegios, de las universidades, de los institutos al campo, o aquí en este caso que estamos dando trabajo como a 27 personas y los estamos capacitando permanentemente. Todo este proceso no es posible si es que no tenemos el gran apoyo de instituciones, en este caso, para las investigaciones que venimos desarrollando desde hace 10 años, el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, el Capítulo Perú, que nos está financiando las investigaciones científicas, el Gobierno Regional de Cajamarca, en la persona del ingeniero Mesías Guevara Masifuén, el gobernador de Cajamarca, que está apostando directamente por la puesta en valor del Monumento Arqueológico Montegrande, y en este caso la Municipalidad Provincial de Jaén, que desde el año 2010 también va aportando su granito de arena para que esto finalmente tenga un impacto de desarrollo para las poblaciones locales. creo en este corto tiempo que podemos discutir un poco un enfoque desde el lado científico, desde el lado productivo, desde el lado de las cadenas de desarrollo a través de la producción de cacao, trabajando con los agricultores de cacao, trabajando también con los agricultores de café para establecer la cadena productiva a nivel del desarrollo del turismo local. Es una de las herramientas importantísimas y por qué no decirlo con los agricultores que tienen todavía cultivos orgánicos, que es lo que el mundo está requiriendo en estos tiempos de tanta contaminación, de tanto uso de pesticidas y de tanta deforestación que nos está llevando un poco a un calentamiento global que las consecuencias van a ser terribles. Entonces, creo yo y les agradezco infinitamente, agradezco a Susana, a Aldana por considerarme en esta posibilidad de compartir con ustedes estos trabajos y darle una mirada desde el enfoque de la arqueología hacia este tema de contribuir al desarrollo social y económico de las poblaciones locales y en algunos casos de las poblaciones más necesitadas. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, estimado Quirino. Vamos a continuación a escuchar a Pabel Elías. Más bien, Quirino, te pediría que por favor lo hagas a Pabel Elías como coanfitrión para que él pueda proyectar. Ya, ¿está bien? ¿Qué hago? ¿Dejo de compartir? ¿Ya dejé? Sí. A ver, Pabel, no sé si le puedes dar las indicaciones. Que me puedas hacer, por favor, ándate a los participantes donde está mi nombre, te vas a donde dice más que está a la derecha. A ver, a ver, participantes. Pabel Elías. Ya. ¿Reacciones? Panelería. Te vas a al extremo derecho. Un participante. Despliegas. Ya. No, donde dice Pabel Elías al lado derecho, te vas ahí y me acerco a anfitrión. O a ser anfitrión, me parece, porque no, como dijo Juan Fonseca, no se puede hacer coanfitrión, sino solo anfitrión. Mil disculpas, porque la cuenta por alguna razón está programada solo para ser anfitrión. No, no hay problema. ¿Y qué tal si salgo y ya se anula mi participación o no? ¿Puedo salir, puedo finalizar en mi caso? Es que salta cualquiera. Por favor, trata de buscar en donde diga participante. Primero tienes que sacarlo de abajo. Abajo. Ya está, participantes. Invita. Ahora buscas Pabel Elías. Ahí te sale una señal en celeste, donde diga más. Ajá. A ver, ya estoy en participantes. Copiar enlace. No, Pabel Elías. Busca a Pabel Elías. A ver, Pabel Elías. Y ahora está, ya está. Y acá, ya. Y sale en celeste. Un más. ¿Ya está? Ya, cuando diga más, busca para que él sea el coanfitrión. Hacer, remodelar, tirar. Dice, chatear, tener video, hacer hospedador. Ese. Llegador, eso, eso. Ya. Sí, ya. Muchas gracias, Kirino. Y discúlpate. Gracias, Kirino. Ahora se va adelante, Pabel. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos, muy buenas tardes, queridos amigos, queridos colegas. Sí se visualiza, sí se visualiza. Sí se visualiza, ¿no? En primer lugar, vaya a mi agradecimiento agradecimiento a Susana y a Nelson por la cordial invitación a poder participar en esta mesa. Para mí es un gusto estar aquí, ¿no? En este, más aún en este, en esta conmemoración y en estos momentos también bastante difíciles, complicados que estamos pasando a esta mesa en la cual estamos nosotros reflexionando en torno a lo que es el centralismo y la región. Ver, ¿no? Analizar, reflexionar en torno a, a, al pasado y al presente y también incluso al futuro, como hemos visto en las intervenciones que, que me han antecedido. hablaremos en este sentido de un territorio ubicado al extremo norte del Perú actual que también a lo largo de los siglos, de los siglos dieciséis al diecinueve se ubicó en una zona también de frontera en el virreinato del Perú dentro de la audiencia de Lima era el último territorio antes de pasar a la audiencia de, de, de Quito y también en el ámbito de dentro de la jurisdicción religiosa pertenecía al obispado de Quito hasta mil seiscientos catorce y también era el último territorio, ¿no? Los, las doctrinas de la ciudad de San Miguel de, de Piura eran las últimas doctrinas de dicho obispado antes de pasar de entrar ya al obispado de Lima entonces en una primera parte aquí yo tengo un esquema pero estos, esta, estos dos primeros puntos serían una primera parte donde hago un recorrido así bastante muy rápido de Piura del siglo dieciséis al siglo veinte inclusive aunque ahí dice diecinueve y luego este, ya el, una segunda parte ya el tema en sí que es el siglo diecinueve específicamente entre mil ochocientos a mil ochocientos catorce aproximadamente entonces voy a leer en esta primera parte un, solo un, una hoja ¿no? poco para no, no perderme en esto que les estoy diciendo entonces vamos algunas de las actuales comunidades campesinas de Piura tienen su antecedente en la reducción de pueblos de indios ordenados por Francisco de Toledo entre mil quinientos setenta y dos y mil quinientos setenta y cuatro o también en la visita realizada por el obispo de Trujillo Baltasar Jaime Martínez Compañón entre mil setecientos ochenta y dos y mil setecientos ochenta y cinco en el caso de los pueblos del actual departamento de Piura de estas comunidades reclaman una herencia prehispánica aunque tardía en la costa su referente es el conglomerado de casicalgos ubicados a lo largo de los valles formados por los ríos Piura y Chira que en la arqueología y la historiografía este denominan grupo tallán en la sierra las dos provincias ubicadas ahí Huancabamba y Ayabaca señalan descender del reino de los guayacundos muy bien estudiado por el profesor Valdemar Espinosa Soriano reino que fue conquistado por los incas construyendo ahí el centro provincial de Aipate es un reino que estuvo constituido por tres provincias Ayabaca Ayahuaca Huancapampa y Cajas ambos reinos el tallán y el de los guayacundos se desarrollaron en el periodo intermedio entre los periodos del intermedio y horizonte tardío en el caso en el caso de los costeños estos pueblos estos casicazgos sufrieron en menos de un siglo la conquista chimú inca e hispana y los de la sierra dos conquistas la inca y a continuación la hispana una vez producida la conquista hispana estos pueblos rápidamente se van a occidentalizar lo pongo entre comillas hablando de un proceso de mestizaje cultural diríamos y también físico tanto en las élites indígenas que primero lo harán serán los primeros el caso que se me viene a la mente aquí es el de don Luis de Colán un cacique del pueblo de San Lucas de Colán que tuvo una incursión medianamente exitosa en lo que al comercio y otras actividades como ganadería sobre todo se refiere entre 1600 y 1622 y luego también se insertarán rápido en esto los indios del común también es evidente una penetración dentro de los pueblos de indios de españoles y mestizos así como negros y mulatos esto se da primero en la costa pero también luego en la sierra ya explicaremos un poquito más esto en este sentido queremos ver ya la situación de estos pueblos al principio del siglo XIX a través de algunos movimientos de protesta e inconformidad que tienen que ver con el cobro excesivo de tributos con el cobro excesivo de los diezmos con el mal actuar y abuso de funcionarios virreinales estos son años complejos tanto en España como en América por la crisis de la monarquía ibérica que sufre la invasión de Napoleón en 1808 se inicia de inmediato la lucha del pueblo hispano incluido los territorios americanos por su independencia que culminará con la expulsión de Napoleón y luego la constitución de Cádiz de 1812 estas noticias aunque a veces distorsionadas se conocen en los diferentes pueblos del partido aunque con retraso todo el partido entonces va a estar conmovido por estas noticias que llegan de España y de otras partes de América específicamente en el caso de Piura se conoce el tema de las juntas de Quito la junta de gobierno de Quito que son combatidas desde Cuenca y de Guayaquil se vive en definitiva una constante tensión en la ciudad de Piura en el puerto de Paita en los pueblos y curatos que pertenecen al partido no se vive tranquilo en el sentido de que todo reclamo justo puede estar relacionado o puede ser considerado como subversivo o insurgente por las autoridades del partido vamos un poco a hablar de los pueblos reducción entonces los pueblos reducción este proceso se da entre 1572 y 1575 aparecen para 1580 un conjunto de unos 13 pueblos reducción que se van a ir desarrollando y especializando también económicamente cada uno de ellos este es un mapa donde se puede apreciar aquí lo que caracteriza aquí es que es un territorio perdón que hay algunos pueblos que hoy no pertenecen ya al departamento de Piura el caso de San Nicolás de Tumbes los casos de San Julián de Motupe Santo Domingo de Olmos Salas y Penachí también luego casi 200 o más de 200 años después vamos a tener el en Piura las parroquias que ustedes pueden apreciar ahí son 24 incluyendo la parroquia dentro de la ciudad de Piura una sola parroquia de indios que va a ser la parroquia de San Sebastián ya muchos de estos pueblos que aparecen ahí estas parroquias son obra del obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón quien entre 1782 y 1785 realizó una extensa visita a su obispado de Trujillo y llegó claro está a los diferentes territorios a los diferentes doctrinas y sobre todo pasó por las haciendas de Club donde encontró pues una gran población en muchas de ellas sobre todo de Yanaconas quienes escapando de sus pueblos de origen la mayoría de la zona del partido de Piura establecieron ahí se establecieron con familia y entonces él vio que eran verdaderas poblaciones que necesitaban de párrocos que necesitaban de evangelizadores entonces es así como muchas de estas haciendas se van a convertir poco a poco como en estas parroquias en estas doctrinas es el caso por ejemplo de Yapatera que aparece aquí ya es el caso de Querecotillo San Francisco Javier de Querecotillo San Andrés de Tambogrande San Isidro de Morropón Santa Rosa de Salitral San José de Congonia otros pueblos como por ejemplo el de Amotape y el de Cumbicus se forman desde la primera mitad del siglo XVII bueno en realidad no es que se formen sino que en los años de las reducciones toledanas son llevados a otros territorios que no son sus territorios originales y lo que están haciendo más bien es regresar regresar esa población a sus poblaciones originales en el caso de Amotape a orillas del río Chira habían sido trasladados al otro lado al otro río al río Piura y en el caso de Cumbicus alguna de estas poblaciones de San Andrés de Frías sobre todo luego bueno aquí tenemos unos mapas importantes de algunas haciendas ya a fines del siglo XIX ahí está la fuente ya ahora ¿cómo va a ir todo esto evolucionando en el periodo republicano? en el periodo republicano Piura surge como una provincia del departamento de Trujillo ya en 1837 durante el periodo de la confederación el segundo momento de la confederación peru boliviana recibe la categoría de gobierno litoral o provincia litoral es decir que ya no dependiendo ya no dependiendo de Trujillo sino directamente del gobierno central algunos años después ya recibe la categoría de departamento y entonces inicia con tres provincias que van a ser la de Piura la de Ayabaca y la de Paita eran provincias muy extensas incluso Paita incluía también como distrito a Tumes y a partir de ahí van a ir adquiriendo autonomía o recibiendo el reconocimiento de provincias las que conocemos hasta el día de hoy primero Huancabamba en pleno siglo en pleno siglo 19 el año 76 1876 Tumbes ya un poco que va separándose ya va dependiendo cada vez menos de Piura hasta adquirir el reconocimiento de provincia litoral luego en 1911 Suyana en el 36 Morropón Talara y la última provincia fue Sechura en 1993 luego de un de un debate grande y hasta enfrentamiento con con la Unión poblado de la Unión distrito de la Unión e incluso con Catacaos que querían también el reconocimiento provincial que no lograron si lo logró Sechura muchos de de estas haciendas donde van o de estos pueblos a los que nos vamos a referir de fin de inicios del siglo XX están pues ubicados en estos conglomerados que forman las distintas provincias del actual departamento de Piura este es un mapa interesante de inicios del siglo XX donde se puede ver donde se puede ver las provincias no está completo pero me pareció interesante ponerlo porque fíjense como como provincia diríamos como extensión de provincia aparece la hacienda ya de Pabur incluye aquí muy grande el territorio de la hacienda Pabur está la provincia de Paita aquí a su izquierda arriba a la derecha tienen la provincia de Ayabaca abajo la de Huantabamba y luego Piura en este color verde este es el mapa actual de las provincias conforman en el departamento de Piura es mucho mucho territorio tanto de la costa como de la sierra limita pues con el con la república del Ecuador vamos ahora rápidamente a lo que es el partido de Piura en este en esta coyuntura de la que nos estamos refiriendo es decir unos diez veinte años antes de mil ochocientos veintiuno tenemos ahí la población que conforma el partido de Piura la población total es de cuarenta y cuatro poco más de cuarenta y cuatro mil habitantes los indios son mayoría la gran mayoría en este caso en este momento es interesante señalar que la mayor población está ubicada en la sierra y una menor población en la costa a diferencia por ejemplo de hoy en día donde la mayor concentración poblacional está en la costa y en la sierra una menor población esto también como entre el censo de fines del siglo dieciocho y las siguientes noticias de población en Piura que es la de mil ochocientos dieciséis hay un incremento de más de quince mil habitantes en la región pero resulta paradójico que la capital ha disminuido más bien su población en cuanto a la economía es una región que como en diferentes trabajos señala Susana Aldana se ha dedicado desde el siglo dieciséis a actividades de tipo secundario dentro de la visión hispana la agricultura y la ganadería son las actividades que priman en esta zona a través de las haciendas y de las estancias y también con el comercio en el puerto de Paita un puerto que se ubica entre el Callao y Panamá y que desde muy temprano a mediados del siglo dieciséis va a ser importante va a ser vital para la entrada de productos que vienen desde Europa y otras partes de América incluso Asia y la salida de la producción local regional de la zona de Piura pero también de otras zonas de los territorios de la audiencia de Quito o también del oriente va a salir por ejemplo a fines ya del dieciocho y antes incluso va a salir por ahí la cascarilla que se va a llevar luego a Europa va a salir también por el puerto de Paita en esta época el tabaco es otro producto importante de los cuales la monarquía la corona tiene el estanco ¿verdad? de la zona de Piura se saca el algodón ya en esta época a fines del dieciocho es muy importante lo será luego también a fines del diecinueve la segunda mitad del diecinueve e inicios las primeras décadas del siglo veinte en menor medida se saca trigo también el trigo es un producto que en realidad era desde el siglo dieciséis fue muy importante para las poblaciones indígenas ¿verdad? es más ellas en algunos casos en la zona de Piura se tributaba también en trigo aparte de las aves de Castilla aparte de la ropa de hombre y de mujer aparte de los pueblos del litoral aparte de las sardinas y de los toyos ¿no? dos minutos para terminar ya una actividad importante dentro de la dentro del dentro de de para los indios también era el arrieraje esto sobre todo los indios de la zona de Catacaos de la zona de Sechura y de la zona de y de la zona de Olmos ya los indios de Sechura también con el tema de la lejía la lejía que era muy importante también para la industria tinera que la única tal vez la única industria que se desarrolló aquí en la zona de Piura las tinas de jabón luego también la sal una sal que desde el siglo dieciséis fin del siglo dieciséis llegaba hasta zonas como Loja como Saruma incluso Guayaquil también hay un comercio grande y solo voy a señalar los tres casos que tenía aquí que ya no me ha dado tiempo para explicar que es la de un caso tal vez anecdótico que es cuando los indios de Catacaos denuncian a un personaje natural dice él de la zona de de la zona de Babaoyo Guayaquil quien está haciendo noticias correr la noticia entre los indígenas de la llegada de Napoleón aquí y que ya a partir de ahí ya no iban a pagar tributo luego está el tema del enfrentamiento entre los indios con españoles en este caso es el Paita verdad este donde pues dentro de este enfrentamiento se producen una serie de de puntos de vista de pareceres de Jogartín Delguero que es un personaje muy importante de Piura representante en el tribunal del consulado del comercio piurano que se disputa con los indios el terreno para unas bodegas esto es una cosa interesante porque él pues su alegato de alguna manera hace quedar mal a los indígenas no él dice que son pusilánimes no ellos solo sirven para las actividades de chacra y de ganado para poder subsistir para eso nada más Dios les ha dado esa capacidad la única nada más para el comercio no sirve claro esto me hace acordar esto se contradice con don Luis de Colán a quien ya mencionado antes quien tiene bodegas y casas en Paita a principios del siglo diecisiete ahí él incluso participa de esa actividad del comercio y luego el último caso que vuelvo a arrepentir solo lo dejo planteado es un motín en Guarmaca entre 1812 y 1813 donde hay una serie de denominaciones ya que se utiliza ahí el que demanda que es Vicente Valdivieso que es el cobrador de diezmos de todo el partido y habla de sublevación habla de motín habla de tumulto sedición revolución y resistencia al pago de diezmos y aquí hay una cuestión que habla que el promotor de todo esto que es un español es más pertenece al cabildo de españoles de la zona de Huancabamba es Silvestre Adrián Zen y dice un hacendado que le escribe a una autoridad en Piura que dice que por la mente de este generalísimo ladino pasa a coronarse como rey y por lo tanto tiene convocadas a todas las parcialidades para echar a todos los blancos del pueblo esa animadversión esa rivalidad ese enfrentamiento tanto entre se da tanto a nivel de desde el punto de vista de los españoles hacia los indios como hemos visto en el caso de de Helguero Federico Helguero y también dentro desde el punto de vista de los indios hacia los españoles es un momento y ya con esto termino bastante complicado dentro del dentro del partido y en general dentro de de todo el territorio del Perú donde estos sucesos que se dan en España que se dan también aquí en América no hacen dudar mucho a las autoridades de la fidelidad de la verdadera del verdadero respeto hacia el rey de España y entonces todo toda lucha toda protesta puede ser también malentendida en el sentido de utilizar contra quienes protestan los términos de insurgentes los términos de revolucionarios de revoltosos etcétera esta es la situación pues de los de algunos pueblos de indios de la zona del partido de Piura que llega a la independencia momentos de tensión momentos de problemas también que se han estado pasando lastimosamente el tiempo me ha ganado pero a lo mejor en las preguntas puedo ampliar o ahondar al respecto en estos casos que que solo he reseñado muchas gracias por la atención muchas gracias a ti Pabel por la por tan importante presentación damos el pase a continuación a los profesores Felipe Mejía y Cecilia Albines Pabel por favor si nos puedes ayudar a que el profesor Felipe Mejía Arcelles se convierta en co-anfitrión de esta parte de nuestra mesa bien buenas tardes con todos los presentes antes de iniciar quiero darle las gracias a los directores de las mesas a Susana Nelson y a todos los que se han conectado también a los los demás ponentes por habernos permitido estar aquí y poder hacer esta presentación bueno vamos a iniciar tenemos aquí la carátula del tema que vamos a hablar que vamos a tratar sobre la evolución espaciotemporal de la provincia de Paita para poder considerarla como la madre política del noroccidente peruano esto lo hemos hecho en base a las ideas de esta mesa del centralismo y regionalismo considerando la importancia que se deben dar no solamente a las regiones sino también a la parte local y en todo el Perú en este caso venimos con Paita que es nuestra localidad y vamos a hablar cuál ha sido esa evolución tanto histórica también como territorial que ha mostrado Paita ya escuchábamos del anterior este ponente cómo es que Paita tuvo territorios de lo que ahora es Tumbes Suyana ¿no? entonces y cómo es que fue cambiando y cuál es la importancia que presenta Paita en la época republicana y en la época colonial vamos a empezar hablando sobre sus antecedentes porque la importancia de Paita llega desde la colonia entonces desde allí radica toda esa importancia tanto económica cultural política de la historia de Paita vamos a hacer una breve introducción y luego vamos ya a empezar a explicar cuál ha sido esa evolución de la provincia de Paita Paita en la colonia va a representar sobre todo muchos ingresos económicos podemos ver que una de las actividades más importantes que se va a dar es el arregraje que consistía en que muchos pobladores dueños de mulas caballos los ponían a disposición para que se transportaran diversos productos agrícolas mercantiles etcétera y eran enviados a otros pueblos también eso va a propiciar que se dé un almacenaje de productos en diferentes zonas también cabe mencionar que en 1790 se da llegan industrias balleneras también y todo ese conjunto de importancia le va a dar todo ese conjunto de actividades le va a dar importancia económica a la provincia de Paita entonces es así como Paita pues desde antes de la proclamación de su independencia tiene esa importancia en la historia ahora vemos cómo hay información de que en 1810 llegó un llegó un sacerdote chileno que va a forjar ese espíritu de libertad en los pobladores paiteños en su tránsito fue exiliado en su tránsito a Lima allí se han encontrado documentos con esas ideas de liberación que él le va a transmitir en un paso que tuvo por Paita a los pobladores y ya va bueno con la después de la independencia de Trujillo Torretable va a enviar a mensajeros tanto a Paita Piura Lambayeque invitando que se sumen a ese grito de independencia y bueno va a ser así que el 10 el 10 de enero de 1821 se va a dar ese grito de independencia en la población paiteña bueno esto va a ser proclamada como podemos observar en la presentación por Francisco Frías Adrián Sem y el primer que vamos a tener va a ser el pizarro en la provincia bien tenemos en la imagen podemos ver una copia en la transcripción del acto original que se muestra en la municipalidad de Paita ahora vamos a hablar de uno de los techos más representativos para nosotros como paiteños y que queremos transmitir a las diferentes departamentos de nuestro territorio peruano es el hecho de la gran hazaña que hicieron los conocidos como hermanos Cárcamo Victoriano y Andrés en marzo de 1821 después del grito de independencia estos navegantes capturaron el pabilot sacramento ellos lo capturaron y van a desembarcar cerca de Pariñas entonces este pabilot va a ser considerado como el primer la primera nave de lo que va a venir a ser la Marina de Guerra de Perú entonces es por eso que nosotros podemos decir que un hecho de tal realce va a marcar el nacimiento de la Marina de Guerra de Perú ya que esto es un hecho que solamente se da en Paita es la primera nave que va a ser enviada incluso desde Lima se mandan solicitudes para que se envíe este este pabilot y que después va a ser renombrado con el nombre de Castelli bien entonces viendo todo este avance económico político social que se da después ¿no? de la el grito libertario en Paita esto va a hacer que diferentes personalidades vinculadas con la liberación del pueblo peruano se asienten en Paita y eso le va a dar ese realce sobre todo este intelectual a Paita entre ellos por ejemplo tenemos a Manuela Sainz que va a ser la acompañante de Simón Bolívar ella se va a sentar en Paita después de ser exiliada y eso va a traer como consecuencia que otras personalidades de realce lleguen también a Paita ¿no? por ejemplo tenemos por ejemplo el escritor Ricardo Palma que llega a visitar a Manuela Sainz después tenemos por ejemplo a Joaquín Olmedo un político y poeta también llega a hacer diferentes reuniones ¿no? debido pues al vínculo que tenía Manuela Sainz con Simón Bolívar lo mismo va a ocurrir con Antonio Lassel también después también tenemos a Giuseppe Garibaldi que pues va a ser un icono ¿no? del liberalismo en Italia y por último pues tenemos al al constructor del primer este submarino de nuestro bueno de lo que ahora conocemos como Perú Federico Blum Oton él también va a estar a cargo este de la construcción del ferrocarril Paita Piura Sollana bien entonces a esto también le tenemos que añadir ¿no? que este tránsito de personajes este importantes de renombre que se llegaron a Paita va a permitir que se instalen diferentes consulados como el consulado de Italia de Gran Bretaña de Francia de España de Estados Unidos de Ecuador de Colombia por mencionar algunos ¿no? y esto le va a dar a Paita pues el ser la única ciudad no capital que tuvo consulados en su territorio entonces eso debería darnos a entender y a comprender la importancia y el real se de Paita en ese entonces ¿no? en la parte incipiente de la república y bueno después vemos cómo es que a la par de la creación de la Escuela Náutica de Lima se da la creación de la Escuela Náutica de Paita esto se da en 1840 donde se tenía como director a don Eduardo Carrasco ¿no? de esta Escuela Náutica que más adelante también va a compartir territorios con este va a compartir ¿no? espacios para lo que va a ser el más adelante la aduana de Paita ¿no? ahora conocida como exaduana aquí se formaron muchos marinos que van a defender nuestros territorios peruanos y bueno ya cuando se crea la exaduana de Paita ahora vemos cómo bueno hay información de que un tercio de los ingresos de la aduana peruana pertenecía a la aduana de Paita y eso nos indica pues de que hubo un avance económico ¿no? luego de que cayera este comercio de las de las empresas balleneras se va a dar una producción tanto de diferentes materiales ¿no? como por ejemplo se exportaba sombreros de paja este muchas otras especies ¿no? que eran importantes para la provincia bueno todo este bueno todo esto anteriormente descrito ¿sí me puedo escuchar? disculpen ¿sí? bueno todo esto se le escucha adelante adelante muchas gracias todo esto anteriormente descrito hizo que el presidente Ramón Castilla ponga los ojos en Paita ¿no? y ven a Paita como un polo estratégico como un territorio como un territorio que tenía que tener una representatividad una representatividad no solamente a nivel regional sino también una representatividad en el Congreso es por eso que cuando se crea en el departamento de Piura el 30 de marzo de 1861 se crean tres provincias la provincia de Piura la provincia de Paita y la provincia de Ayabaca pero la provincia de Paita como ya anteriormente se ha descrito era un extenso territorio que comprendía los distritos de Tumbes Amotape Paita Colán La Huaca Suyana y Querecotillo entonces tenemos aquí la presencia de un mapa que fue publicado por el historiador Reinaldo Moya Espinosa pero hemos también trabajado una serie de bibliografía hemos indagado en la sociedad geográfica del Perú un montón de bibliografía y hemos reconstruido lo que fue el mapa de la provincia de Paita en varias fases porque la provincia de Paita ha ido cambiando a lo largo del tiempo entonces de 1861 a 1871 les presentamos este mapa que es un mapa inédito en el cual hemos tratado de reconstruir cómo era la provincia de Paita con sus distritos podemos observar que el distrito más grande era el distrito de Amotape y es por eso que los cerros que ahora forman la parte norte de la región Piura y sur de la región Tumbes se llaman cerros de Amotape debido a que estaban dentro de la jurisdicción del distrito de Amotape también tenemos distritos como Suyana Querecotillo Paita La Huaca y Colán como pueden observar ese era nuestro mapa creado en el año de 1861 1861 de 1861 a 1871 fue clave ¿por qué? porque en el año de 1863 a dos años de la fundación de la creación de la provincia de Paita se puede se descubren los primeros yacimientos petrolíferos en Sudamérica especialmente cerca de la finca de Zorritos en el hoy departamento de Tumbes pero en ese momento era provincia de Paita en el cual significó una gran apertura a una nueva industria ¿no? siendo la provincia de Paita la primera provincia productora petrolera en todo Sudamérica es por eso que esta toda esta amalgama de actividades económicas llámese pesquera portuaria y ahora petrolífera hace que los pobladores de Paita comenzaran a ascender socialmente es por eso que se crea el primer club social de todo el norte peruano que es el famoso club liberal en el año de 1865 como podemos observar su local aún persiste aún sobrevive en la historia y está esperando a ser recuperado por los diferentes estamentos del estado entonces todo esto hizo que la provincia de Paita se convierta por no decir en una de las provincias más prósperas del naciente Perú pero esto también contribuyó a que Tumbes y sumado a las pretensiones colombianas de anexar Tumbes las pretensiones colombianas ecuatorianas de anexar de separar a Tumbes del Perú hizo que Tumbes comenzara a generar un propio sentimiento de autonomía es por eso que en el año de a partir de 1874 el mapa de la provincia de Cambia de Paita cambia totalmente y el distrito de Tumbes es segregado de la provincia de Paita quedando el siguiente mapa Amotape Colán Paita La Huaca Suyana y Querecotillo pero aquí es donde nace un nuevo distrito el distrito del Arenal entonces ¿por qué nace este distrito? porque es lo que se llama en términos geopolíticos el distrito colchón así como hay países países colchones ¿no? por ejemplo en el caso de Uruguay ¿no? que fue una creación para evitar problemas entre Argentina y Brasil por ejemplo también en en el aspecto distrital también el Arenal se convierte en un distrito colchón ¿para qué? para dinamizar y para evitar contratiempos entre distritos históricos como lo que era Amotape Colán La Huaca y Paita pero este crecimiento de Paita solamente se centraba en los distritos históricos Paita La Huaca Amotape y Colán entonces ¿qué es lo que pasaba? ¿qué pasaba con el distrito de Suyana y qué pasaba con el distrito de Querecotillo? pues ellos también estaban comenzando a desarrollar una actividad agrícola muy 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 pronunciada muy marcada pero ¿qué es lo que produjo este sentimiento de separación? pues que toda la actividad y todo el desarrollo intelectual político económico y social solamente se centraba en el trapecio paiteño el trapecio paiteño los distritos históricos Paita y Querecotillo veían como este desarrollo no llegaba a ellos a pesar de la importancia ¿no? pero y eso va a traer consecuencias en el siglo XX entonces de 1874 a 1907 la provincia de Paita comenzó el crecimiento a pesar que Tumbes ya se había separado de la provincia de Paita y las relaciones con Ecuador comenzaba a disminuir igual la provincia de Paita continuó siendo una de las provincias más importantes del norte peruano tanto así que en el año de 1876 Miguel Grau se convierte en diputado de Paita esto hizo este crecimiento económico de la provincia de Paita hizo que senadores y diputados piuranos ya quieran degradar a la provincia de Paita y convertirla en distrito de la provincia de Piura ¿por qué? porque ellos alegaban que todo este crecimiento y todos los recursos que habían en Paita tenían que ser de Piura es por eso que en el año específicamente el 2 de octubre de 1876 cuando se debatía en el Congreso de la República perdón profesor dos minutos para terminar ok sí la degradación de la provincia de Paita Miguel Grau simplemente se opuso y defendió a la provincia de Paita entonces podemos ver que Paita a lo largo también ha sido invadido por Chile en el cual emprendió un proceso de chilenización masiva muy parecida a lo que ocurrió en Tacna y el mapa de la provincia de Paita continuó variando nace el distrito de Amotap en el siglo XX y los yacimientos petrolíferos que harían que nacerían en el distrito de Amotap hizo que se separara la provincia de Talara entonces la provincia de Talara la provincia de Suyana y el departamento de Tumbes es son territorios nacidos de la provincia de Paita nos liga nos une a ellos la historia y la cultura es por eso que actualmente se está reconociendo a Paita como la madre política y cultural de la zona noroccidente porque toda la historia de Tumbes antes de 1874 de Talara antes de 1956 y de Suyana antes de 1911 simplemente era la historia de Paita es por eso que dejamos a merced de todo el país estos mapas que hemos hecho una reconstrucción de todos los mapas y de toda la evolución de la provincia de Paita a lo largo de la historia desde 1861 al 2021 y la pregunta es y para terminar ¿por qué sucedió esto? ¿por qué si Paita era tan rica y tan próspera y tan desarrollada ¿por qué sus distritos se comenzaron a separar? pues exactamente algo que ocurre hoy en día en la región Piura el centralismo y es por eso que hacemos un llamado a la región Piura a no repetir el mismo error que cometió la provincia de Paita dice que el conocer la historia el conocer el pasado nos permite tender puentes en el futuro ¿verdad? entonces hacemos un llamado a toda la región Piura para que no cometan el mismo error de la provincia de Paita de no de descentralizar el desarrollo en un territorio muy pequeño cuando en realidad el territorio es mucho mayor ¿no? bueno muchas gracias y esperamos que este esta reconstrucción de mapas les pueda servir a futuras generaciones muchísimas gracias profesores un gusto haber escuchado una ponencia tan interesante cerramos nuestra mesa con la ponencia de René Calcín desde Puno adelante profesor Calcín buenas noches perdóname que te corte para compartir pantalla tendría que compartir pantalla ok si si le voy a dar la si ok yo tengo la el PPT del profesor René si desean mejor me lo pasen a mi ya ya lo tenemos ok ya se lo pasaron gracias está bien ok ya listo podemos empezar si creo que vamos empezando mientras van van acomodando el PPT en la en la en la en la hay un PPT no sé si están viéndolo el señor Felipe señor Mejía si puede saque su PPT deje de compartir por favor o quizás es la señora Cecilia por favor ahí está muy bien ahí está ya bueno con el saludo a todas y todos esta vez vamos a tratar sobre el tema rotulado la tradición dancística puneña en el siglo diecinueve en en Puno cualquier acontecimiento importante siempre termina con un cierre ese ese cierre se llama cacharpari y fundamentalmente cacharpari es con danza y música esta mesa precisamente la vamos a cerrar con una ponencia puneña a la usanza de un cacharpari una fortaleza puneña Puno tiene muchísimas fortalezas una de ellas es la tradición dancística que en su máxima expresión la apreciamos en la primera quincena de febrero en la festividad virgen de la candelaria en esta fiesta de manifiesto sincretismo admirada por propios y extraños de una u otra manera está involucrada un significativo porcentaje de la población puneña y peruana en la festividad patronal emblemática de la región Puno participan instituciones dancísticas de las trece provincias del departamento de Puno aquí queremos indicar de que la virgen de la candelaria es la patrona del bicentenario porque en la colonia en lo que ahora es la ciudad de Puno se impusieron se abocaron a cuatro patronos a San Juan San Luis Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos son cuatro patronos impuestos en la colonia de arriba abajo en los en las décadas finales de la colonia en el marco de la revolución Tupajamarista empezó a crecer la devoción por la virgen de la candelaria pero una devoción popular del pueblo esto se acrecentó en los años finales de la colonia cuando hubo ese paso de la colonia a la república se empoderó la virgen de la candelaria como patrona de Puno por eso es la patrona del bicentenario hemos encontrado un documento municipal el libro del síndico de gastos en este libro en 1826 se indica que el 2 de febrero ya hacía de patrona de Puno la virgen de la candelaria de manera que en los albores de la república ya se empoderó la virgen de la candelaria como patrona de Puno y aquí el hecho es de que ese paso de la colonia de la república precisamente empoderó a esa devoción popular además queremos indicar que esta festividad como todos sabemos está inscrita en la lista representativa de patrimonios culturales y materiales de la humanidad de la UNESCO ahora aquí tenemos una imagen precisamente de la virgen de la candelaria con el fondo de la basílica menor de la ciudad de Puno ahora hablemos sobre la tradición dancística puneña la tradición dancística dancística puneña es una de las más importantes no sólo del país sino de América Puno es la capital dancística del Perú aquí los primeros pobladores dieron forma a las primeras danzas que aquí en Puno la conocemos como la danza de los cazadores después cuando se descubrió la agricultura y la ganadería se formaron pueblos fundamentalmente agrícolas con una lengua la lengua puquina surgieron varias culturas entre ellos las culturas caluyo pucara tihuanaco forjadas y desarrolladas por pobladores de habla puquina ellos son los que crearon la mayor cantidad de danzas después de los agricultores tenemos la presencia de los pescadores o uros que también nos dejaron como legado varias manifestaciones dancísticas desde el año 1100 en Puno se cuenta con la presencia de pobladores de habla aymara y paralelo a los aymaras también tenemos a los callaguayas y ellos también nos dejaron danzas ¿no? asimismo aquí se forjaron reinos aymaras caso de los canas collas y lupacas y en la selva y cordillera norte de Puno los callaguayas desde el año 1450 tenemos la presencia de los incas y los quechos y esta presencia perduró por ocho décadas y de ahí son las danzas quechos o incas que tenemos en Puno en el periodo colonial también se dieron forma a varias manifestaciones dancísticas conocidas como danzas coloniales de esa época es por ejemplo los orígenes de la diablada la morenada los caporales también tenemos en la república danzas hay muchísimas danzas la emblemática es la pandilla puneña esta es la tradición dancística que tenemos pero la mayor tradición proviene de los pobladores de habla puquina porque hubo un empoderamiento de los puquinas por dos milenios y medio en lo que hoy es el departamento de Puno aquí por ejemplo tenemos una participación de un conjunto autóctono en la festividad de la virgen de la candelaria y podemos apreciar el desplazamiento coreográfico y también a los espectadores en el coloso de piedra en el estadio Enrique Torres Belón ahora hablemos qué pasó en la revolución tupajamarista queremos indicar que en el proceso de la independencia del Perú en el actual departamento de Puno no faltó la práctica de la danza y la música en esos decenios se reflotaron las danzas guerreras andinas a la vez se crearon danzas satíricas estas ridiculizaban a los hispanos los pobladores de mayor rebeldía dieron forma a varias danzas satíricas una de ellas es el machutuzo que hasta ahora lo apreciamos en la zona quechua o el auki auki en la zona aymara así por ejemplo los habitantes de Moro Orco de Azángao que es la cuna de Pedro Vilcapaza y Pedro Vilcapaza es el mayor personaje importante del proceso de la independencia del Perú en Puno lugarteniente de Diego Cristóbal Tupajamaro justamente los habitantes de su lugar son los que mejor desarrollaron esta danza la danza del machutuzo reiteramos que con esta danza se ridiculizaba a la a los hispanos así mismo queremos indicar aquí está aquí vemos apreciamos por ejemplo esta danza de los machutuzos y ahí vemos el traje de alguna forma hispana y llevan un bastón y justamente ese bastón simboliza la conducta del hispano ¿no? y en verdad aquí se satirizaba al español y esto se dio forma justamente en pleno proceso de la independencia del Perú en Puno particularmente en el marco de la revolución tupajamarista ahora vayamos a ver qué pasó en la proclamación de la independencia del Perú en Puno la batalla de Ayacucho se llevó el 9 de diciembre de 1824 aquí en Puno por la comunicación lenta de entonces se conoció en la navidad de 1824 el triunfo en las pampas ayacuchanas es más se conoció la capitulación de Ayacucho y en el primer artículo de la capitulación de Ayacucho se dice textualmente de que los hispanos deben entregar el territorio a los patriotas hasta el río de Zaguadero o sea todo lo que ahora es la región Puno y queremos también indicar de que el 27 de diciembre de 1824 en la madrugada de ese día los patriotas dieron una remetida una remetida a la isla Estedes en la isla Estedes estaban confinados como presos los patriotas era una cárcel hispana entonces en esa remetida queremos indicar que liberaron a los presos formaron inmediatamente un ejército que ya más antes se estuvo vertebrando nombraron como jefe máximo al militar de mayor rango uno de los militares recluidos en la isla Estedes fue el general argentino Rudecindo Alvarado uno de los lugartenientes de José de San Martín precisamente el general Rudecindo Alvarado el 27 de diciembre de 1824 en la plaza mayor de la ciudad de Puno proclama la independencia del Perú ese mismo día el general Alvarado emite un bando y en un fragmento del bando dice lo siguiente los habitantes de esta capital al saber que sellaron la independencia no quisieron demorar ni un solo momento la expresión de su entusiasmo a la causa de América proclamaron su libertad ese entusiasmo se traduce también en el caso de Puno en la utilización de pututos y cursi varias expresiones dancísticas fundamentalmente guerreras aquí tenemos un dibujo del pintor Hernán Gil Mamane que en alguna medida grafica la proclamación de la independencia del Perú en Puno ahora hablemos de la jura de la independencia a los tres días de la proclamación el 30 de diciembre de 1824 los patriotas puneños juraban sostener la independencia del Perú en un acto patriótico solemne y festivo el general Alvarado juramentó a Pedro de Urbina esa fue la primera juramentación la segunda el doctor Urbina primera autoridad republicana de Puno hizo el juramento a los titulares de las corporaciones puneñas finalmente el vicario foráneo juramentó a los párrocos la jura de la independencia se replicó en las capitales de las provincias de Asángaro Lampa Huancané Carabaya y Chucuito todas ellas se realizaron en el mes de enero de 1825 inclusive la réplica de la jura de la independencia se dio en muchísimos distritos afortunadamente en el archivo regional de Puno hemos encontrado importante documentación sobre la jura de la independencia en varios distritos de algunas provincias del departamento de Puno particularmente de la provincia de Asángaro aquí apreciamos el arco de Ustua este es el arco de la independencia este arco se construyó en 1847 en las fiestas patrias de ese año se inauguró el arco y dos medias glorietas se llamó por varias décadas arco de la independencia el que promovió y concretó su construcción fue el prefecto Alejandro de Ustu y desde los albores de la centuria pasada el arco lleva su nombre y todos ahora lo conocen como arco de Ustua y aquí queremos dar una aclaración este arco es muy importante por la ubicación que tiene está en un cerro que en la época prehispánica se llamaba Yura Orco en las centurias coloniales se conoció como el cerrito de Santa Bárbara y ahora en la vida republicana más se conoce como el arco de Ustua por aquí se ingresaba de la parte norte a a la ciudad de Pumo por aquí se desplazó el Japañán como todos sabemos el Japañán ha sido un sistema vial de punta en el Tahuantinsuyo a la ciudad de Pumo ingresaba por dos lugares dos vías principales del Japañán del camino de Urcozuyo uno de ellos y el principal era por el arco de Ustua ahora continuemos con la jura de la independencia queremos este indicar de que la exhibición de danzas en el arco mejor en el acto de la jura se concretó por la disposición del intendente a los subdelegados el intendente por entonces era Pedro Miguel de Urbina un abogado el nombre de intendente cambió a los tres días por presidente del departamento y a la semana por prefecto de manera que el primer prefecto fue el abogado Pedro Miguel de Urbina queremos indicar que el veintisiete de diciembre de mil ochocientos veinticuatro en el día de la proclamación de la independencia del Perú en Puno el doctor Urbina ordenaba al subdelegado de Chucuito de este modo aquí textualmente de un documento hallado en el archivo regional de Puno podemos dar cuenta lo siguiente el jueves treinta del presente se jura la independencia en esta capital y como esta debe solemnizarse con toda la pompa que es debido le prevengo a usted que sin detención de un instante hagan que concurran los funcionarios de los pueblos de Chucuito Acora Ailade con todos sus bailes reiteramos que el prefecto o la primera autoridad departamental de Puno indicaba a la autoridad provincial de Chucuito que sus funcionarios de los pueblos particularmente Chucuito Acora Ailade vengan con todos sus bailes y no solo se ordenó a la autoridad provincial de Chucuito sino de las cinco provincias que por entonces existían aquí en el hoy departamento de Puno Este documento es totalmente importante esto hace que el acto de la jura de la independencia no solamente fue solemne y patrón sino y sobre todo festivo con danza y música hay otro documento del día siguiente del día veintiocho de diciembre de mil ochocientos veinticuatro el doctor Urdina informaba al general Alvarado en estos términos tengo ya tomadas providencias para solemnizar del modo posible el acto de la jura de la independencia al efecto al efecto concurrirán en esta capital los habitantes de los pueblos circundantes con sus demostraciones de regocijo así textualmente aparece profesor René dos minutos para cerrar está bien y las demostraciones de regocijo eran precisamente las danzas puneñas así para solemnizar el acto de la jura de la independencia se apelaban a las demostraciones de regocijo de los pueblos circundantes estas demostraciones de regocijo eran las hermosas alegres y variadas danzas puneñas que también se lucieron en otros actos solemnes e imponentes de esos años como en la visita de Simón Bolívar en el primer aniversario de las batallas de Junín y Ayacucho en las asunciones de los presidentes de la república y en todo acontecimiento importante inclusive hasta ahora si ustedes pueden ver las últimas movilizaciones en Lima o en muchos lugares los SICURES de Puno siempre están presentes en este tipo de acciones y aquí en Puno con mayor razón muchísimas gracias ok muchísimas gracias profesor René terminamos entonces con esta mesa sobre regiones hemos tenido varias ponencias hemos tenido diferentes enfoques una primera parte relacionado con las ciudades a través de las cuales se articulan las regiones Huamanga Cusco Arequipa Trujillo y en una segunda parte hemos hablado sobre estos espacios de interconexión estos espacios microregionales o estos espacios de vinculación Jauja Jaén Puno Paita Píbora etcétera y terminamos nuestra mesa con un cacharpari o como diríamos en Ayacucho con una gran arascasca muchísimas gracias a todos ustedes ya no tenemos lamentablemente tiempo para una estación de preguntas va a empezar dentro de unos minutos una mesa una mesa sobre economía y desarrollo una visión a largo plazo yo me despido pero Susana si tienes algo que agregar en el minuto que nos queda en el par de minutos que nos queda solamente agregar muchísimas gracias a los ponentes realmente han marcado una visión regional y nos han podido demostrar que era lo que se estaba buscando que el Perú es el todo y es la parte y que todos formamos parte de este país y que existe y vive gracias a todos muchas gracias a todos los ponentes que nos han dado su conocimiento gracias por haber escuchado la convocatoria de Nelson y mía gracias a todos muchas gracias y gracias a Juan por habernos ayudado en el manejo de este espacio virtual muchísimas gracias gracias a todos estamos en contacto Bicentenario del Perú 2021